El pasado viernes pudimos comprobar cómo la moneda nipona no paraba de marcar nuevos mínimos respecto de otros cruces como el dólar y como el euro. Este movimiento de depreciación de la devisa nipona no es nada nuevo, pues a lo largo del año que estamos cerca ya de finalizar han sido muchas las ocasiones en las que ha marcado nuevos mínimos. Normalmente este movimiento ha sido acompañado casi siempre de un fuerte movimiento en la renta variable nipona en el Nikkei 225 y también, aunque en menor medida, en la renta variable europea. Dicho esto, y como se podría apreciar en un gráfico, lo que tenemos y solo si nos ceñimos en el muy corto plazo es una impecable recta de aceleración que se obtiene uniendo los mínimos crecientes desde finales de octubre, principios de noviembre, hasta el momento actual. Esta recta de aceleración pasa en el momento actual por los 102,70 en el caso del dólar yen y los 141,70 en el caso del euro yen. La tendencia en ambos subyacentes es claramente alcista, pero eso no será impedimento de que en cualquier momento se tomen un pequeño descanso. Así, en este momento las únicas resistencias importantes se encuentran en los máximos anuales que marcaron el viernes pasado, en los 103,92,30 en el dólar yen y los 142,82,40 en el euro yen. Gracias. 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 Gracias.